El gobernador del estado de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, signó con el director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, el convenio denominado Hogar para tu Familia, que beneficiará a trabajadores del estado y de los municipios en Michoacán. El delegado del Infonavit en Michoacán, Julio Antonio Guajardo Villarreal, destacó que el convenio es el marco para garantizar la estabilidad de los michoacanos, ya que una casa, además de proveer un lugar fijo donde vivir, brinda seguridad emocional de la sociedad. Jorge Gallardo Casas explicó que Hogar para tu Familia es un producto que el Infonavit desarrolló para poder utilizar la plataforma que actualmente tiene, junto con entidades financieras externas, y así ofrecer créditos a derechohabientes michoacanos que trabajen en el gobierno del estado y municipios con 3.25 veces de salarios, que corresponde a 6.500 pesos hacia arriba al mes. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela.